Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Utoriales Múltiples. Otra vez estamos aquí con este nuevo video de curso de Microsoft Office Word 2016. Hoy aprendremos cómo poner fuente predeterminado y posteriormente les voy a enseñar cómo descargar e instalar tipos de fuente para el documento Word. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de tipo de fuente, tenemos fuentes comerciales, ahí está, fuente comercial de Coca-Cola, las fuentes animadas, las fuentes celtas, fuentes medievales de principio. Sin más preámbulo, nos vamos a la práctica, abrimos un nuevo documento, para ello nos vamos a esta parte, inicio, tecleamos Word y ahí está. Ahora, abrimos, nueva hoja, lo vamos a maximizar. Como bien amigos, al abrir este documento, por defecto, por default, el tipo de fuente es Calibri y el tamaño 11. Vamos a generar un ejemplo, un texto automático. Para generar textos automático, escribimos igual, la letra GAN, abrimos paréntesis, quiero cinco párrafos, coma, que tengan seis líneas en cada párrafo. Cerramos paréntesis y Enter. Y automáticamente se generan estos textos de Word. Control-A, lo justifico, le doy su formato, le doy tipo de fuente, por ejemplo, con este tipo de fuente, le doy un tamaño de 14. Lo guardo, archivo, guardar como, pues lo guardo en el escritorio, rápidamente, guardar, perfecto, y lo cierro. Y a la hora de abrir otro nuevo documento, nos vamos a Inicio, tecleamos Word, ahí está. Abrimos un nuevo documento. Como ven amigos, sigue en Calibri y el tamaño 11. No son estas fuentes o este tipo de fuente y el tamaño están preestablecidas o predefinidos. Otra vez vamos a generar texto, RANT, para darle el ejemplo rapidito. Abrimos paréntesis, quiero parafos 5 de línea, Enter. Vamos a trabajar con estos textos, es para el ejemplo. Y ahora para poner predeterminado este documento, pues nos vamos en esta parte, en este icono pequeño, que marca una flechita. Hacemos un clic y ahí está en el cuadro para dar formatos predeterminados. Por ejemplo, quiero poner en Arial, en esta parte, tecleamos Arial. Ahí está. Quiero un tamaño de 12. Si quieres predeterminar con el color y con el color de fuente, pues simplemente lo das. Por ejemplo, ahí tenemos una lista previa. Ahí está la opción de estilo de subrayado. Por ejemplo. Ahí está. Si quieres programarlo o predeterminarlo con tachado, doble tachado, superíndice. Bueno, pues lo dejamos en automático. En esta parte automático. Está en el 1. Bueno, y ahora una vez dado el formato que creamos, estamos predefiniendo con Arial y el tamaño 12. Y presionamos este botón establecer como predeterminado. Hacemos un clic. Nos dice solo este documento. Todos los documentos basados en la plantilla normal. Pues marcamos para todos. Perfecto. Y aceptamos. Y ahora sí. Y ahora sí. Le hemos predeterminado con el tipo de fuente Arial y el tamaño 12. A pesar que cerramos sin guardar, por ejemplo. Abrimos un documento. Reaptive Word. Reaptive Word. Perfecto. Nuevo documento. Y ahí están, amigos. Con el tipo de fuente y el tamaño que hemos predeterminado. Y ahora nos sugiero que si, digamos, tu equipo, tu computadora, está congelado. Pues para hacer estas acciones, primero tendrías que descongelar y hacer las acciones de predeterminado. Y ahora vamos a la parte que nos gusta. Vamos a descargar fuentes. Este tipo de fuente. Ahí están. Vamos a descargar este fuente. Coca-Cola. Nos vamos a la página donde están las fuentes. Aquí tengo. El link los dejo en la descripción de este video. Tenemos múltiples tipos de fuentes. Aquí están los básicos, el extranjero, los festivos, los góticos, los pictogramas. Por ejemplo, en los animados, hacemos un clic. Aquí, esta página nos muestra diversos fuentes, animados, decorados, animados. En la parte de góticos tenemos los celtas. Ahí están las celtas. Ahí están las celtas. Qué interesante. Qué interesante. ¿Listos para descargar? Tenemos los medievales iniciales. Acá están. Tenemos otro acá. Medievales. Interesante. Y ahora lo que estamos buscando es la letra Coca-Cola. Vamos a descargar. Podemos encontrar también el dibujito buscador. Coca-Cola. Buscar. Ahí están. Lo encuentro. Y ahora para poder descargarlo, simplemente presionamos este botón descargar. Descargamos. Ahí están. Se está descargando. Ya se descargó. Ahí están. Lo arrastramos. Y está descargado. Bien. Y ahora lo descomprimimos. Anticlip. Extraen y el nombre de Coca-Cola. Ahí está la carpeta. Hacemos doble clic. Abrimos la carpeta. Ahí está. Lo que tenemos que instalar es solamente este archivo de fuente. Perfecto. Para eso nos vamos a panel de control. Está en inicio. Panel de control. Apariencia y personalización. Hacemos un clic. Y ahora en esta parte. En este apartado de fuentes. Nos dice obtener una vista previa. Y nada. Todo eso. Hacemos un clic. Ahí están todos los tipos de fuentes de Word. Y las que he instalado. Algunos falta eliminar. Son muchos. Otra forma de encontrar. Para llegar a este punto. Lo vamos a retroceder. Lo vamos a cerrar. Lo vamos a hacer. Y rápidamente. Si damos clic en la parte de inicio. Y en este buscador. Tecleamos fuentes. Listo. Y ahí está. Es esto. Obtener una vista previa. Eliminada. Todo esto. Hacemos un clic. Que el acceso es más rápido. Y ahora. Simplemente. Lo arrastramos. La fuente que hemos descargado. De lo que está descomprimido. Lo ponemos así. Para que se vea. Solamente arrastramos esto. Esta parte. Nada más. El archivo de fuente. Lo arrastramos. Y lo soltamos. Perfecto. Ya se está instalando. Ya se instaló. Bien amigos. Y ahora vamos al documento. Donde estábamos. Acá está. Tiene este nuevo documento. Vamos a ver si se instaló. Tecleamos en esta parte. Coca-Cola. Y ahí está. Lo encontró. Coca-Cola. Enter. A ver. Tecleamos. Vamos a levantar la letra. Coca-Cola. Como ven amigos. Cambio este en mayúsculo. Aquí tenemos la letra comercial de Coca-Cola. Perfecto. Podemos teclear. Podemos seguir tecleando. Hola amigos. Acabamos de descargar. E instalar fuente. Para este documento Word. Por supuesto. Podemos dar. Color de fuente. Por ejemplo. Un azul. Si quieres poner. En forma predeterminada. Pues simplemente. Pues ya los he enseñado. Pues aquí en esta parte. Puedes poner predeterminado. Lo cancelamos. Y ahora para poder eliminar los tipos de fuentes. Como ven acá tenemos distintos tipos de fuentes. Algunos están de más. Así que. Para que no esté saturado. Por ejemplo. Acá tengo tipo de fuentes. De imágenes. De balones. Tengo otro tipo de fuente. De aves. Por eso. ¿Ves? Ahí está. Aves. Distintos tipos de aves que vuelan. ¿Qué más hay de color? Para color bola. Que ya sabemos. Tenía fuente de Bob Marley. Por ejemplo. Ahí está. Ahí. Tipo de fuente de Bob Marley. Como ven. Ahí está. Tipos de. Este Bob Marley. Número. Todo eso. Interesante. Bien amigos. Y bueno amigos. Pues y ahora para poder eliminar la fuente que acabamos de instalar. Pues algunos de las fuentes están de más. Están saturados. Pues simplemente tengo que saber el nombre de la fuente que voy a desinstalar o eliminar. Pues nos vamos a inicio. Los mismos pasos que acabamos de entrar. Panel de control. Personalización. Hacemos un clic en esta parte. Hacemos clic en esta parte en este apartado. Eliminar. Y para encontrar por nombre. Pues son varios tipos de fuentes. Para encontrar por nombre. Rápidamente nos vamos a instalar. Por ejemplo. La fuente Coca-Cola. Ahí está. Lo encontró. Seleccionamos. Ante clic. Eliminar. ¿Está seguro que desea eliminar esta fuente de forma permanente? Sí. Ahí está. Me dice. No se puede eliminar porque se está usando. Tengo que cerrar esto. Guardamos. No voy a dar. Y intentamos de nuevo. Otra vez. Uy, uy, uy. Parece que no quiere eliminar. Parece que me dice que está usándose. Pues nos cerramos este documento. Depende de este. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí se eliminó. Perfecto. Algunos fuentes están de más. Si voy a atrás. Por ejemplo. Acá me muestran. Qué fuentes puedo eliminar. Recuerden que hemos aprendido. Poner en forma predeterminado. La fuente y el tamaño. Y algunos formatos que puedes dar. Y hemos aprendido. Descargar la fuente. E instalarlo. Para nuestro documento. Word. Espero que les sirva este pequeño video tutorial. Si le gustó. Dale un like. Manito arriba. Y para ver más novedades. En mis próximos videos tutoriales. Que voy a subir. Te invito a que te suscribas. A este canal. Y hasta pronto. Te invito a que te suscribas.